A partir de este lunes 10 de agosto, la Universidad de Quintana Roo inicia el periodo de inscripción para 2062 alumnos de nuevo ingreso admitidos para el ciclo otoño 2020, quienes también tomarán el curso programa de instrucción a la universidad. Las clases iniciarán de manera no presencial a partir del 24 de agosto, luego de cubrir los requisitos establecidos en la convocatoria de admisiones para el ciclo otoño 2020. Un total de 941 aspirantes fueron admitidos en Chetumal, 262 para la unidad académica de Cozumel, 258 para de Playa del Carmen y 601 para Cancún, para hacer un gran total de 2,062 alumnos de nuevo ingreso. Para los aspirantes de la licenciatura de medicina se informó que la aplicación del Exani 2 Ceneval se reprograma para el lunes 31 de agosto a las 8 horas en cada una de las sedes de la Universidad de Quintana Roo.